Y habitantes de una colonia en Ciudad Delgado se encuentran al borde del peligro y temen que sus viviendas terminen por derrumbarse. Raquel Castaneda nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Viven en una constante angustia porque el terreno en el que habitan es de alto riesgo. Con el paso de los años se ha ido minando, dejando más de seis viviendas pendiendo de un hilo. Esa ha sido la pesadilla que han tenido que enfrentar los habitantes de la colonia El Carmen I del pasaje Ataco en Ciudad Delgado. Gracias a Dios la correntada aquí no sube, pero como la tierra está bien aguada, se nos fue todo para abajo, pidiéndole a Dios que ya no caminara más lo de allá arriba. Ese es el miedo de nosotros ahorita, que esto no se nos vaya a seguir lavando para abajo. Y fíjese que yo a ellos casi no los dejo que lleguen allá arriba, porque el miedo es que ellos me vayan a ir para abajo, porque recuerda que eso está flojo, ¿verdad? No se puede estar parado mucho tiempo allá. El miedo mío es con ellos, por eso casi no los saco aquí afuera, ellos solo ahí adentro los pongo, que van a jugar aquí afuera. Un aproximado de cinco metros de terreno se han derrumbado y el acceso vehicular ha sido restringido como medida de prevención. Donde nosotros se ve como en desnivel, porque como no tiene ya pollo, tierra de nada, ya todo se ve como que se... o sea, no hay apoyo allí, pues todo se ha ido. Un 30 metros le daba él al muro que se necesitaba y lo valoró como en 9 mil dólares para ese entonces. Pero como con estos dos años para acá ha seguido comiendo más el terreno, nosotros hemos puesto... bueno, yo he puesto un barril allí para evitar que entren, porque entraban demasiados furgones o carros demasiado pesados. Piden a las autoridades correspondientes una pronta intervención a este problema que podría terminar en tragedia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.